hola cazadores cómo están y bienvenidos al canal del cazador cazado amigos qué bueno verles otra vez ya tiene un ratito que no andamos por acá pero bueno muchas cosas pasan pero bueno chicos estoy rápidamente haciendo un vídeo que espero no sea tan largo pero que sea muy informativo para todos ustedes y es que en este mes de octubre regularmente y lo digo regular desde los últimos más de seis años hemos tenido el evento llamado halloween y bueno este evento lo tendremos al finales de este mes posiblemente posiblemente el día 28 no lo digo por referencia a los años pasados y bueno dura alrededor de una semana más o menos o unos cuantos días no recuerdo bien y ha habido algunas variaciones chicos una de las versiones es que normalmente era timber gold trails y el año pasado nos dieron la sorpresa de que fue en el mapa de bus rangers run bueno conocemos ese mapa como el mapa de australia también y bueno de timber gold bueno ha sido muy lindo y recuerdo anteriormente hubo como unas sorpresas años atrás cuando todavía no me tiene el hombre lobo metieron como a pie pie grande o al sasquatch como le llaman también y pues solamente encontrabas como que las huellas y se escuchaba así un poquito tenebroso era de noche después se metieron como un el zombie que solamente lo alcanzabas a mirar por ahí lejos después metieron pues lo que fueron las huellas sonidos e incluso el excremento del hombre lobo y te dejaba ver al hombre lobo a lo lejos mientras completabas algunas misiones como las calaveritas y todo eso no después ya fueron metiendo al hombre lobo este ya pues se puso la cacería más interesante después trajeron al hombre lobo con sus variaciones tanto albinas e incluso doradas que fue un año después y también el año pasado como les digo metieron a otros animales agregados como fueron bueno en bus rangers ron y ahorita vamos a ir a verlos para no olvidarlos más el cerdo la cabra demoníaca teníamos también el conejo super alocado que que traía muchos ruidos y quiero que volvamos a recordar esos animales rápidamente para que veamos con qué nos vamos a enfrentar ahora no sé por seguro amigos si vamos a encontrarnos todos estos animales nuevamente porque no sabemos si va a ser en timber gold si va a ser en boom ranger o va a ser otro nuevo mapa pero es bueno venir a recordar y también saber que yo les digo de una vez que se vayan preparando con por lo menos un arma y ahorita voy a mostrarles las armas y como como se parece yo sé que ya las conocen para siempre hay nuevos jugadores que vienen y quieren saber más acerca de esto así que rápidamente chicos vamos a observar solamente por referencia a los animales que de por sí ya teníamos bueno este era el hombre lobo que es el es bueno puede ser el macho o hembra pero es el común que es negro y pues está está bonito la verdad el hombre lobo recordemos que te ataca tienes ese sonido de aullar o de apareamiento y bueno también tenemos las dos variaciones esta fue la primera variación que observamos un año que fue albino y este este bonito hombre lobo albino que lo podemos observar la verdad que está muy muy bonito también este pues no te no son top pero bueno quería guardarlos y después agregaron esta variación también que era el dorado golden y bueno este yo tengo aquí solamente macho si no me equivoco pero pues también están apareciones de hembra y después amigos comenzaron a agregar otras variaciones o más bien otros animales y parte de estos animales chicos fueron como este que era el abraxis que es un ciervo verdad axis pero si ustedes recuerdan aquí no puedo subir bien pero la verdad es que tiene pues una modalidad tipo zombie o así medio maldita la cosa con unos jeroglíficos bueno o con un tipo de de escritura medio rara ahora en referencia hacíamos misiones de este más sin embargo este no te atacaba los hombres lobos tienen bueno esa modalidad que te atacan y recordando de una vez aquí tenemos al conejito este conejito se llama caer van ok bueno ahora si me dice el nombre este conejo zombie la verdad que hacía un ruido un ruido que ay dios mío más jugar en la noche más jugar con luces apagadas la verdad que estaba padre y le digo no sé si lo pongan este año espero que sí la verdad me gustó mucho pero bueno veremos qué pasa también tenemos la cabra sabás y verdad la cabra endemoniada esta cabra también ha sido un ruido y te atacaba lo cual era padre porque pues la la modalidad que tenía mientras animales te atacaban pues estaba muy bien y aprovechando que tenemos aquí verdad el zorrito que es izuna no sé dónde sacaron sus nombrecitos pero de que era un zorrito muy bonito que era muy espantadizo y había que hacer una misión de él y bueno este no es nuevo ya estuvo por muchos años atrás a mí no me tocó jugarlo la verdad pero la verdad que está muy bonito y también es un gustar o un que un canguro fantasma y solamente me faltaría agregar este gordito que está arriba que es el huir o qué bueno no encontramos el top al final verdad pero es un cerdo endemoniado y bueno aquí tengo otros animales pero esto no les hagan caso ahí está el reno pero ese es para navidad entonces chicos estos son los animales que probablemente podemos encontrarnos e incluso aunque hicieran en otra vez como el año pasado solo en bus ranger van a meter al hombre lobo sin duda alguna ahora sacando algunas teorías conspirativas porque pues me pregunto yo en qué mapa lo harán la verdad que la comunidad entre más animales para cazar yo sé que algunos no les gustaron pero la verdad no vamos a hacerle atención a ellos a mí me gustó que hubiera esta variedad de animales el reno no recuerden sino el cerdo el cual también te atacaba el cerdo malvado y bueno entonces esta variación de animales estaba muy bien porque entonces tú podías elegir cuál cazar sin embargo si solamente meten el hombre lobo nuevamente no digo que esté mal sino que va a haber siento yo que va a haber algunas quejas yo sé que timber gold trails era muy padre para cazar porque pues estaba había mucho la vegetación era alta podías este espantarte un poquito más porque no sabías de qué dirección vendrían a veces te atacaban de tres cuatro hombres lobo y la verdad que está muy bien y bueno bus ranger don es un poquito más como sin tanto árbol en algunas áreas así que bueno dependerá de cómo tú te sientas pero bueno rápidamente vamos a ver las armas porque eso también quiero que hablarte acerca de las armas y del equipo que vamos a estar bueno utilizando este equipo chicos en cuanto a la ropa no es indispensable es padre tenerlo todo voy a empezar a mostrarte desde la chaqueta que puede que vamos a estar utilizando pero esta chaqueta y bueno es solamente digamos el outfit el camuflaje aunque traigas como la que los animales te van a sentir y te van a matar aunque es cierto que dicen que algunas partes de la ropa pueda que pues te libre un poco de que los atraigan sin embargo el sombrero que traigo aquí arriba muy bonito este sombrero ahora recuerden es la máscara de jason ya estaba y el sombrero es diferente nada más que pues me puse todo el outfit puedes hacer tu cacería cine sin la máscara y no hay ningún no hay ningún problema nada más que no me deja y aquí vamos a observar el sombrero el cual viene tiene como un arañazo de hombre lobo el detalle que tiene de hay el murciélaguito porque es normalmente si tú sabes van helsing cazador de monstruos así que bueno observamos el sombrero chicos y el sombrero según las estadísticas del juego que estuve leyendo hace rato atrae a los animales o sea los atrae para que te ataquen lo cual está padre porque pues es lo que quieres divertirte en ese tiempo y bueno las demás ropa pues nada más te ayuda pues a que se vea chido no que contiene la demás ropa pues no contiene los guantes contiene la chaqueta el pantalón y las botitas chidas para ir a para cazar monstruos y terminando puedas ir a trabajar a la empresa donde te pide unas botas con punta de casquillo porque lo que parece pero bueno este es el outfit está muy chido depende de ti si lo quieres te lo estoy haciendo este vídeo con más de 20 días de anticipación porque quiero que tú sepas a lo que te vas a enfrentar si cambia por completo el juego bueno este vídeo tal vez no va a tener mucha relevancia pero hasta lo que yo me imagino ahorita no va a cambiar tan drásticamente y estas armas las vas a poder utilizar y también el camuflaje que trae un bueno y te lo diciendo para que empieces de una vez a buscar y por lo menos tener una arma para que ese día cuando comience el evento tú digas cazadores que yo no tengo nada cazador puedo ir con ustedes a jugar y me cuidan podemos llevarte verdad pero vas a hacer la carnada sin sin duda alguna porque espero poder estar haciendo directos esos días pero bueno a lo que digo es que yo quiero que tú tengas por lo menos un arma para que te defiendas para que puedas disfrutar de este juego y bueno hablando de armas chicos al principio cuando sacaron estas armas y sacaron el hombre lobo y fue posible cazarlo solamente había dos armas y estas armas eran la pistola 308 walls 20 y la pistolita verdad que es esta que es la crossbow que es una pistolita de ballesta walls 20 también se llama es súper linda esta ballesta yo te la recomiendo porque también sirve para poder cazar los otros animales como conejos pavos gansos perdices y la verdad que está buenísima yo la uso además ya me la acabé creo no recuerdo bien si ya no ya la acabé de comprar pero es como le digo esta 308 también te permite cazar todos los animales porque puedes utilizar este disculpen aquí 308 mira que parece que la normal y 308 de plata que la que va a ocupar bueno uno y vamos a verlos como suenan yo creo que tal vez se te acuerdas de ellas y si no vamos aquí a observarla miren qué bonita y bueno ahí está la pistola es muy linda la verdad la pistolita y muy recomendable si tú la quieres comprar también que la plaste aquí a ver ahí está la pistolita la vemos perfecto ok chicos recuerden solamente esta pistola es un solo tiro así que si tú le fallas el tiro caminaste te va a llevar o se quiere esperar más de un tiro bueno ahí viene el detalle después observamos también la ballesta que está súper linda de noche esas escrituras como medio azules que se ven ahorita brilla en la oscuridad lo cual es que es una chulada y bueno esta es una ballesta pues común ya todos la conocemos dispara recarga y así pero bueno todas estas son efectivas para matar los animales del evento de un solo tiro pero claro tienes que hacerlo muy bien y bueno como te digo puede usar también las los de otros virotitos de normales no hay ningún problema y por último la escopeta que fue agregada el año pasado es la maestro pero versión verdad como bueno van helsing y eso no recuerdo cómo se llama esta se llama maestro saura of shotgun saura of quiere decir que la maestro pues en el normal pues tiene la culata larga esta es una culata record es como tiene una culata de pistola y bueno la verdad es que hace el mismo sonido que la maestro a diferencia verdad que bueno ésta puede llevar lo que es el cartucho especial de bala de plata lo cual las otras escopetas maestro no puede está padre y también te sirve es una escopeta semiautomática esto también te sirve para la cacería común así que si tú no tienes la maestro como tal esta escopeta también te puede servir la verdad que no he calado mucho porque ya pasé de las mil muertes con la con la maestro ya no he calado en verdad como es el tiro muchos dicen que por ser recortada es menos la verdad que yo no lo creo pero respeto lo que digan otros así que chicos esto lo que quería es mostrar yo para que no lleguen al evento sin nada y por ahí tal vez si ya tienen algo pueden comprar todo no necesitan comprar absolutamente todo solamente tener un arma y la verdad que la recomendación ahorita de mi parte para hacer una sola arma es de que te compres la escopeta ahora a mí me encantan las otras dos prefiero disparar si estoy sincero con la escopeta y con la ballestita más que con la pistola también sale buena no digo que no pero teniendo las tres para mí pues me doy a elegir y algo muy importante de terminar este vídeo chicos es recomendarte que vayas de una vez juntando dinero para dos cosas que te van a servir mucho los kits de emergencia los kits de emergencia te van a ayudar verdad first aid kit los kits médico porque déjame decirte que te van a matar te van a matar por partida no sé mínimo una vez aunque dudo que una sea suficiente a veces que por partida te llegan a matar no sé 10 a 20 veces y te puedes acabar kits médicos es algo muy lindo y también este los camping supplies en caso de que tengas diferentes carpas para moverte o incluso si se te acabaron los kits médicos puede usar también estos suplementos de campamento no recuerdo la palabra en español camping supplies y bueno pueden este ayudarte a teletransportarte en un lugar u otro así que chicos tengan en consideración esas dos cosas antes de entrar al juego así que chicos espero que este vídeo corto les haya ayudado con la información y esperemos por favor esperemos que nos den un evento grandioso nuevamente en the hunter este día de halloween y toda esta semana así que cualquier pregunta ya saben estamos también ahí en nuestro disco de la cabaña suscríbanse suscríbanse a twitch también porque es ahí donde voy a estar haciendo los directos los vídeos los voy a poner aquí en youtube pero directos en twitch nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho adiós